¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy Naigua... Naigua, Naigua. ¡Olé! ¡Empezamos! ¡Venga! ¡Repetimos! ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí Naiguaar y esto no es dos manco en Dark Souls. En este caso vamos a hacer una miniserie en plan random que se llama ¿Cómo hacerte un antidisturbios? Como estáis viendo, solo voy a poder manejar un escudo. Y mi colega Luna, ¿qué va a hacer? De oro, solo piromancia. Solo piromancia. Ah bueno, yo tengo... Aunque ahora mismo estoy aquí con un puto puñal porque no tengo las magias. Eh, son molas. Bueno, yo aparte de solo puedo llevar escudo, eh, de llevar escudo, no puedo llevar armaduras que me... ¿Cómo? Que me pidan titanitas centelleantes para subirlas. Bueno, no puedo llevar nada que me pida centelleantes. Y yo solamente puedo llevar armaduras ligeras que me dejen por el 25% de mi peso. ¿Y Jesus Christ? A mi solo me dejan ponerme armaduras que no me dejen nada de estabilidad. Y de armas, pues... una espada gemela sin escudo, algo que... Está bien, está poderoso. Bueno, tampoco puedo usar centelleantes, pero... Ya, lo mismo. Bueno, poned las marcas. Ha nada de caerme. Al final me he quedado al 19, es que no tengo almas, tío. Bueno, necesito hacer el jefe. Bueno, voy a ir enseñando como va esto. Eh, marcas por esto, eh. Ok. También. Au. Venga, cubre. Ahí. Cubrete. Venga. Y así es como se maneja este personaje que nos ve. A ver. Aquí está. Chandrala. Cuando grabemos el dragón de fuego. Se va a curar. Bueno, gente. Seguramente... Bueno, mejor dicho. Ahora vamos a hacer un pequeño corte. Os pongo lo que sería el teaser. Que no era con el escudo, sino que nos dimos cuenta que el escudo era viable. Así que, ahora volvemos. Eh, que pasa, gente. Aquí Nightwell con mis colegas que estamos haciendo un reto. Una polla. Venga. Porque eres tan negativo. Porque sigue moda para el mar. A ver. Uy. Pero se quito a 7. Jajajaja. Me quito la mierda. Jajaja. 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 Venga Richard para la cocina. Jajaja. 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 Encima llevamos una tarra ahí al jadío. Jajaja. 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 No, que tú no tienes una de mi clase. Jajaja. 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 Y ya se me ha roto la cuchara, tío. Jajaja. 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 Si. ¡Vamena! No, me pego con el escudo. Eso se... Tienes que ir con la cuchara, perdona. Pero dice que... Eh, se me ha querido impulsar el escudo. Ah. ¿Puedo preocuparte? No, no pega, ¿no? Jajaja. ¡Vamena! Pues ya está. Inservible. Que si no me ha quitado ya el escudo a rueda y empieza a pegar ahí el escudo a mi lado, eh. A ver con toquito. Un momento. Un momento. Venga, venga. No quito nada. Hago cero. A ver, a ver. Dejalo. Dejalo. Jajaja. O sea, se ha comido una mierda. Jajaja. 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 Ay que ova mujer aquí que te reviento. Yeah, que le agaza el RPS. Jajaja. Auu. Toma ya eh Con el cucharón Toma ya chicos eh Es the place Esto es un arma Esto es un arma No puedo tirarme porque soy lejos Bueno, hasta luego Ya me han dado los puntos Este challenge acepte ha sido vencido Si, pero Como te has tirado Antes de devolverte a tu mundo No te vas a reparar Bueno gente Espero que haya gustado esta cosa random Hasta ahora Y bueno aquí seguimos Vamos dale Si chicos lo tengo que hacer así Porque si no después de la edición Cuesta mucho Espera esta parte ya lo tengo levantado Alejado, alejado No hace falta ni matarlo Pues nada Creo que ya es tarde Otro es lo que lo habéis ido Ahora ha sido bueno Es que se ha acercado creo yo Ahora ha pusido anti disturbios Si Si pues están reventando Eh, me ha dado con la Vale si Aljequime Aljequime Cuidado Esto es racismo Venga Escudos de place Que mola el escudo Eh Ahora el vejo rojo azul Venga vamos Vamos anti disturbios Eh, me había dado a cubrir Bueno El objetivo final es conseguir un dual windy de escudos pero unos escudos específicos que son muy buenos Aquí no tenemos el mítico escudos de ruedas que estaba rotisimo en el lunes Casi Casi Y todo Muere Bien bien bueno imaginaos si el único que va de sobrao es jesus cry hasta conseguir su equipo ahora mismo con las dos armas y top pro con las que empiezo tampoco es que sea bien así yo que culpa tengo bueno explico rápido también si a mí me invaden y estoy con este personaje si estoy grabando yo tengo que pelear con mi escudo yo no llevo nada más equipado si no mira bueno estáis todos curados chandrala curate soy hermoso bueno hermosa no te curas pues nada para adelante ostia no levanté el último no ni el segundo no 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 levanté el último bueno pego 78 pero déjame cubrirme lo que viste estoy quitando con los cuchillos que con el escuñado serio venga dale 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 ahhh venga ahí perfecto seguimos 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 venga venga ahí tienes no no oh cúbrete 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 venga 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 toma lo he matado hola chicos aquí tenéis este primer capítulo de ¿Ves cómo hacerse un antidisturbio? Yo solo digo una cosa No hagan esto en sus casas Adiós Hasta ahora, gente Bueno, chicos, despedidos Adiós Adiós Ey, ¿qué pasa, gente? Aquí en Nightward y al final no se va a llamar Cómo hacerte un antidisturbio en Dark Souls Sino Jackass en Dark Souls Porque esto ya vamos U, u, se falla Se va a roja el cachondeo Como siempre Naga es esto en casa Y comenzamos Es muy peligroso Bueno Sobre todo para vuestros Nandos Sí Sí, especialmente si eres tan ardorín como Chandrala o Luna ¿Todos los aquí presentes? No, yo no me he cargado ni uno Yo llevo tarde ¿Ve mandos play o equipo? No, pero Otras cosas y me he cargado Roya Ardorin Porque es un Rage aquí A ver Pero ahora estoy reformado Desde la policia que te pegaron Me ha pegado Me ha reformado tío Vino hermano me ha ayudado a mi casa y todo Si, tienen que cambiar Ya dije uff Ya ha venido este tío ya Vamos a tomar noches más con calma Más tranquilito Me voy a cambiar un momento de escudo Bueno chicos voy a explicar rápido Le hemos cambiado nombre por lo que he dicho que es una locura Al final Al Hakim O Jesus Christ Como lo queréis llamar Payaso No ve Le hemos cambiado el reto porque el suyo era muy fácil Y le hemos puesto que puede llevar la armadura que quiera Pero tiene que ser super pesada Es decir, tiene que llevar por lo menos el 75% De De Más de 75% de su carga Esa es verdad Ahora mismo no porque llevo la de caballero Será tramposo Llevo la de caballero completa Y todavía tengo el vigor al 4 Es verdad Y le hemos puesto un máximo de vigor Hasta 10 Aunque si que si puede usar armadura Que se mejoren con titanitas entre gente Es verdad Que no vais a ver los Hubble Ni demonios fundición Ni caballero de espejo tampoco Mierda Pues eso si, su escudo lo veréis en mi Quítate Y bueno, nos hemos saltado a Orstein Bueno, o viejo matadragones porque primero necesitamos Que Luna pilla la mano piromántica Si Soy un piromántico sin piromancias 16 chaval Me acabo de caer todo loco Iba a entrar todo Pero no Y te has quedado con las Te has quedado con la gana No? A ver Porque hemos venido conmigo Yo que hace esto A ver Podemos hablar yo Yo voy a poner el dicho uff Pues yo Todo esto se puede hablar Claro Que lo juro Que yo no debo tanto dinero Madre Se puede hablar mano a cara Mierda Se va a romper la cemitarra Y a mi el escudo Pero bueno que se lo hace Mirad mi vida por dios Uff Es seco Uff Tengo que cambiar la cemitarra Yo creo que no voy a poder llevar el Dual Windy Ahora mismo Por otra Mira porque otra espada corta Que esta no esta mas uno Si puedo hacer Dual Windy Yo que estoy probando A ver Que me puedo poner Y para no ir mas cheto Y que aqui mi compañero Luna se queje No me he puesto nada muy cheto Me he puesto las dos espadas cortas Mas que en la boca la cemitarra espada Que reto es eso de Dual Windy Con la de Heider y la de fuego Que me estas contando tu? Ayy Es una rompera Lula Luna Mirame Mirame Quita Es una rompera Venga Una dos Venga Una dos Una dos Una dos Unas dos Que te reviento Niño Que te reviento Que te reviento Que te reviento Mira, te tengo para meter tu chorazo de armadura Total, no me hace falta ¿Os viste a la piromántica? La piromántica la pongo en cuero Eso está en modo instalado Me estoy pegando... ¿En verdad le puedo poner una coñeja? Solo que tengo que empezar... A ver, como era... Antes había conseguido, en plan, que hiciese el movimiento hacia arriba Ahora mismo desde mi cámara se te ve como un epiléptico En plan... Como un epiléptico en una discoteca, harto de creepy ¡No puedes pasar! Oye, espérate un momento No voy a cambiar si no voy a poner otro... Voy a quitar el escudo yo Y yo voy a tener un problema muy grave ¿Cuál? Porque todavía nos quedan medio más para llegar hasta el jefe Y de los dos puñales que tengo uno y hasta el otro Y este va por la mitad Joder... Bueno, eso lo llevo vosotros Está bueno Pero me crucéis el jefe ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va chalado? No Joder... Ah... Mola Y aquí el briconsejo de hoy, Nobe Sí, el briconsejo de hoy y de mañana Sí... Bueno, pues ya sabéis, esto se llama Jackass En Dark Souls ¿Esta acá se quiere? ¡Oh sí! Esta acá se quiere Christian, ven Porque creo que tú estás pasando a las aves y el Nito me ayudas aquí Eh... 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 ¿Esta? Cuidado Esa ahora mismo es muerte ¿Jesú? ¿No tiene trampa? Vale... Eh... Jesús, anón un favor, coge... Ve... Ve esas vasijas... Ve corriendo y pega una volta de la etapa Mañana ¿Esta lo que es Christian? Por si no sabéis... Bueno, y para toda la gente que esté viendo el vídeo también... Si... Por si no sabéis... Hace falta una armada... ...pensada... ¿Y ves esta parte de aquí que es rara? Ya, no hay pared Mucho, el me avisado y le pegaba ¿Es Sub? No, se nos va, se nos va ¡Sub por tu vida! ¡Tío! Bueno, y esto está lleno de objetos, ¿vale? Alma debilitada... Eh... Ahora mismo no lo estáis viendo en pantalla porque estoy como un fantasma y los fantasma no ven Esas cosas Anillo de soldados real está aquí, ¿vale? Este es el primer objeto para aumentar el peso máximo El cual, Jesús, no puede usar Pero yo sí Bueno, eh chicos... Otro os puede interesar Tened cuidado que esos venenos Y bueno, eh... Un segundo... No, la voy yo, la voy yo, no te preocupes También lo podéis romper con flechas de hierro Si, pero como no tenemos arco... La demagrecha no sirve Y... muchas gracias Muchas de nada Por cierto, gente en este cofre de aquí se pilla Otro de los fragmentos frascos de aquí ¿Eh? Algo muy importante para pasarse Puedes pasártelo sin utilizarlo, pero... Tengo que hacer el pro, tío Tengo que hacer guía Aquí no somos coreanos para hacer eso Mmm... Yo tengo una guía de Darksiders 1 Ya empezaré el 2 Y tengo una del Bioshock 2 Mmm... Yo no soy coreano, soy español Por eso digo que no podemos pasar el juego sin frascos de esto Ah, sí, sí podemos Ah, sí, sí, se puede, coño Se puede Se puede Uno de dos O clérigo o piromántico Bueno, yo no sé lo de eso Pero si para el min de gemas de vida También, vas con 999 y ya está Bueno, eh... Aquí puede ocurrir un bug Que es pasas el barco y... De golpe te echa Vale ¿Por qué no habéis dicho que han venido los 3? ¿Eh? ¿3 de dónde? No, no, no sé Os habéis a vuestra puta pobla y me vienen aquí 3 a la vez ¿Pero 3 de estos de los cuernos o...? Sí, voy para allá ¡Hostia, no! Bueno, gente Un pequeño... ¡3 de hoy! Bueno, chicos Un pequeño corte y ya lo volvemos Hasta ahora Ey, gente Eh... Sí, me volví a caer Así que... No añadiré esa parte Esperemos que sea la definitiva Esperemos, esperemos Y va... Y va... Ah, es verdad ¿Cómo se llama? El de la lucha, ¿no? Pues sí Crepeamos ¡Oh! Ese es el que te da... Ese es como Chema El que te da toda la crema ¿A que sigue, Jesús? Mmm... Nadie dice No, pero Jesús es el que le hablo Sí, sí Y si lesiona mal Jajaja Sí Bueno, chicos, explico También uno de los fallos ha sido Que... Si vas así, es decir Sin... Llevar uno a dos manos Le intentaba pegar Y le estaba haciendo así Ahí, venga Amplicándole lo que viene siendo La zona de los gerles Bueno... Estaba pensando Uff, qué calor Menos mal que está haciendo ¿Verdad? Este personaje vale Vale de sparring Se pone a cubrir a ping, 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 ping Ahí de... De... Sí, pero es que... Es que... Llegar hasta... Es que llegar hasta cripta, tío Uff... Bueno... El escudo ha pesado algunos hace muchos años, eh Sí Bueno, el escudo El hijo puta del de Javel no deja, eh Mmm... El escudo de Javel... El escudo de Javel... Espera, el de Javel va con cente... Es... Ah, tío... Y también el escudo, tío No, qué mala suerte, colega Y el siguiente de Javel... No, no, pues aquí te gustan El escudo de Javel... El escudo de Javel... El escudo de Javel... Me voy a... El escudo de Javel... 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 Verdad... Yo soy el que está más puteado Porque tú al final... Metes mucho con las magias Él metela mucho con sus armas Yo... Yo sé que te llamó el dragón Y yo lo discuto por él, ¿Vale? Yo ser un... A ver... Yo... A ver... Yo ser un... Lo que discuto yo a cara a cara... Hay quien hace más daño del pueblo, ¿Vale? No vea... Hace un pique... El de mate yo le pido... Un pío, pique... Venga... Venga la mano... Defensa... Uh, uh, defensa... Venga... Venga... Oster de... El... ...la porta... El opuesto Penteo... Me llevó 50 cm ¿Tú? 80 cm ¿Tú? 83 cm XDD 76 cm Asalo, ¿sabes? He lo de tu prima Venga No voy No voy a estar de... No voy Venga, está ahí Venga Bueno chicos Ahora volveremos cuando estemos... Lo hemos dicho Así que ahora volvemos con el viejo matado dragones Hasta ahora Que viva, tío Eh, ya hemos empezado Hay que pasar gente Seguimos que tenemos que acabar Con mi... Con mi viejo matadragones Y... Toma ya, venga, vamo' Pepe Lu Pepe Lu Mírame, a que te quedes contento Eh, sí, sí Aunque... Es que se empieza a equipar cosas que no va a usar Bueno, que no voy a usar El caso es que se me rompan las armas y las usaré Tienen que ser armas malas Hasta que llegues a las tuyas Y después tienes que cuidar mucho a las tuyas Si no... Por eso yo... Yo ahora llevo... Un segundo escudo Pelea como un hombre Porque yo soy una mujer Toma 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 Muere Manda luego que quite una... Pegando... Con la mano piromántica Y con el puñal Eh... Jode que... El host ahora mismo del mundo Pegue más con un escudo que tú Con tu mano piromántica O con una daga Bueno, vale Pon eso un poquito más You shall not... No, no Toma Toma torta, ¿sabes? Uh... Ps... Je... Ahora supone que tiene que ser un combate... Pero es esto gracioso En plan porque... Si rueda lento Pero después... Rodando en carrera rueda rápido Claro, porque va con inercia Au... Venga... Y... You shall... No... Paz... Je... Uh... 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 No lo has dicho a todos, payasos No... No... Yo me he cubierto en un momento justo Bueno, voy a coger... La mierda esta divina... De la muerte... Detición divina... Detición divina de la muerte... Detición divina de la muerte... Detición divina de la muerte... Hache, pero... Una de dos... O te compras la misma arma... Como he hecho yo... Tu arma que te crees que llevo secundaria... He puesto la otra... Espada corta... Y el hacha... Eh... ¡Armamos huevo! Venga... A ver si te levanta... Chandra... Puto dios... Es... Chandra... La Ascendida... Como un puto dios exilcio... Hola... 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 ¿Qué haces? ¿La tele? Yo no tengo tele... Eso es una página... Un segundo... A ver... Es que esta parte ya la enseñé en mi serie... Así que... Podéis ver mi serie... También... Es mi canal muy sensual que también lo hago con... Luna, y jesus christ no porque el se lo pillo mas tarde Spam, spam, spam Bueno, la primera me la va a dar en la cara que te apuestas No, espera Oh, the place, the place, the place Vale, venga, la primera en la cara Uy, esa es, ha mal esquivado Toma, como no te viste eso Uh, lo toma Toma Que vao Jusel, no Paz Dome un poquito, tia Que pesado es, tío, que madre Venga Venga Se va por coda Vao, a ti Sí Recuerda que te llega a dar el compromiso de grabar Uy, este se va a preparar para hacer lo de levantar, que te apuestas Uy, uy Sí Uy Uy Ya Y termino Bueno gente Espero que os haya gustado No hagáis esto en casa Y no hagáis pajas al aire Como hace el chándorala Bueno, espero que os haya gustado Hasta ahora Adiós